Fue mucho tiempo para ahorrar Todo el dinero y comprar Vaso de alabastro, frasco de puro amor Para ungir a su Señor Fue en Betania al cenar Nadie la mira al llegar Se arrodilló ante su maestro Y el vaso quebró Y el perfume derramó Yo soy un vaso de alabastro Soy el perfume del Señor Mi alto precio pagó en la cruz Me quebraré Me derramaré Los pies de Jesús Nubes espesas al andar Cubren los cielos al orar Si existe un Dios en lo alto Ya me cansé de caer Újeme con tu gran poder Yo soy un vaso de alabastro Soy el perfume del Señor Soy el perfume del Señor Mi alto precio pagó en la cruz Me quebraré Me quebraré Me derramaré Los pies de Jesús Si desprecio el mundo tal Y ya no encuentras la salida En esos pies del amor Te voy a llevar Ante el Señor Ante el Señor Yo soy un vaso de alabastro Soy el perfume del Señor Mi alto precio pagó en la cruz Me quebraré Me derramaré Los pies de Jesús El amor No Verres Si desprecio tu �� Gracias por ver el video.